Música Que tal amigos, Abelera aquí con otro video review Les traigo nada mas y nada menos que a Scourge o Black Convoy Dependiendo de la continuidad que ustedes estén siguiendo De Car Robots o Robots in Disguise Esta particularmente es la versión japonesa del molde Que es derivado del Optimus Prime Laser Rod de generación 2 Que tenía unos colores muy poco Optimus Prime Pero ahora este fue el primer deco donde se vieron los colores del Optimus Prime maligno Así que este puede considerarse el abuelito de todos los miles de clones de Nemesis Prime Que salieron después Ahora si se fijan ustedes, todo este tanque está cromado Hermoso, muy muy bonito Podemos ver que esta es la versión japonesa Aquí dice Black Convoy, atrás en vez de Scourge Y tiene sus discos que lanza Que si nosotros giramos esta perilla Lanza estos discos con el símbolo Autobot de la generación 2 Que si lo voltean hace el símbolo de los Decepticons En la continuidad de Car Robots o Robots in Disguise Ahí está, ahí podemos ver a Scourge en su modo de Auto Carro Tanque Vamos a hacer el tanque hacia un lado Que es un accesorio muy bonito Es un set de juego muy muy bonito Ahora dejen bajo un poquito la toma Y me acerco para que ustedes puedan ver a Scourge Muy bonito Rines cromados, frente cromado, todo perfecto Ahora para transformarlo Nosotros le quitamos la espada de aquí abajo Vamos a separar las piernas de esta forma Vamos a extender estos pedazos de aquí Y extender las piernas de esta forma Vamos nosotros a la parte de arriba Y vamos a separar todo este lado del camión Y vamos a hacerlos hacia abajo De esta forma Extendemos los brazos Así Déjenme subo un poquito la toma Ahí está Abrimos este panel Sacamos la cabeza La colocamos en su lugar Y la giramos Y ahí tenemos amigos y amigas A Scourge O Black Battle Convoy De Transformers Robots in Disguise O Car Robots Ahora si se fijan Le quitaron los electrónicos Para esta versión del molde Ahí puede verse el detalle en su cara Muy bonito Sus símbolos Autobot al revés Que son El símbolo de Sepulchon de Car Robots Le quitaron los electrónicos Esto brillaba Por eso su espada de la furia Es traslúcida Y nosotros podemos ponerla Aquí de esta forma Ya nomás volteamos a Scourge No sé si esto esté Pasando bien Pero tiene una Muy buena Traslucidez Debido a que ahí había unos LEDs Que hacía que le brillaran los ojos Muy, muy bonito Muy bonito Pero eso Amigos y amigas No es todo Si nosotros Hacemos el trailer Hacia los Hacia Enfrente De esta forma Espero que salga Toda esta madre Porque la verdad Es que cuando se Extiende Es un set Bastante Bastante Extenso Si nosotros movemos De aquí La La El frente Del tanque Aquí abajo Tiene un botón Que nosotros Presionamos Y nos va a liberar Todo esto Se va a abrir De esta forma Y ahora Nosotros Dejen Alejo un poco La toma Lo que vamos a hacer Es que vamos a Acostar esto Ahora como todo esto Es cromado Debe tener uno Cuidado Ahí está Queda muy bien Pero Vamos a A voltearlo De esta forma Los discos Se van a caer Así que Déjenlos Hacia un lado Ahí está Perfecto Ahí está La base De batalla De Scourge Nosotros Ya nomás Volteamos Esto hacia acá Que quede Viendo Hacia nosotros Si se fijan Aquí tiene Esto se convierte En una pistola Para el robot La ponemos aquí De esta forma Muy bonito Ahí está Scourge Bajamos este panel Hacia acá Y eso nos va a liberar Un misil Que Tiene aquí atrás Una bomba neumática Técnico Muy bien Que si uno la aprieta Sale volando No lo voy a hacer Porque la verdad Es que sale volando Con bastante fuerza Nosotros removemos De aquí Y si se fijan Ahí tiene un Este Un orificio Y aquí un Ball joint Que vamos a Nosotros A colocar Cada uno De estos misiles Dispara independientemente Ahí tienen Ustedes Independientemente Dije No solo Rayos Ahí está Ustedes tienen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Proyectiles Otros cinco Proyectiles Que aquí se guardan Dos misiles Neumáticos Que Disculpen Pero Este necesita Viagra Y Un lanzador De discos Que dispara Cinco discos Esto Está armado Hasta los dientes Y la verdad Es que es Un Fregoncísimo Fregoncísimo Set de juego La verdad Para el tiempo En el que salió Es Excelente Muy bien Nosotros podemos Poner a Scourge Aquí De esta forma A lo mejor A un lado Así Ahí está Y ahí lo podemos ver Este juguete Se lo compré A mi amigo Guillermo Ya saben Guillermo Guión bajo O BTO Visítenlo en Mercado Libre No se van a arrepentir La verdad Es que Wow Wow Yo no sé Por qué Antes No me metí Un poco más En lo que es Car Robots Pero la verdad Es que esto Es genial Y ya ven Visiten la página De mi amigo Guillermo Y con una versión Japonesa Salí sin quererlo Ahí lo tienen Amigos y amigas Scourge O Black Battle Convoy De Car Robots Robots In Disguise Por las Tapas